Hola, hola. Estamos frente a la rinconada Country Club. Estamos en la avenida Manuel Prado, en el distrito de La Molina. Vamos a caminar por la Manuel Prado. Una calle que me llamó la atención porque la vi muy verde. Es muy bonita. Yo de La Molina conozco muy poco. Es un distrito al que vengo muy poco. Y cada vez que vengo, por supuesto, estoy viendo todo nuevo para mí porque no lo conozco. Y aquí, bueno, lo que sí noto en esta zona es que no hay edificios. Entonces, me han comentado mucho que esta zona no se puede construir edificios por el tipo de tierra. Ahora, si alguien me lo puede confirmar, se los voy a agradecer. Lo cierto es que no hay edificios, pero sí hay unas casas que son impresionantes. Casas grandísimas, con unos terrenos inmensos. Por supuesto, no puedo ver hacia adentro. Son casas con unas cercas, como pueden ver, altísimas. Pero entiendo que los terrenos son alrededor de los mil metros cuadrados. Algunos más. Algunos un poquito menos. Pero sí se mueven por ese metraje. Lo cual es un metraje inmenso. Da la opción de tener un cazón enorme. Y además, buenas tardes. Y además, bonita esta casa. Muy bonita lo que se ve. Además de la casa enorme que puedes tener, tienes terreno. Para tener unos jardines impresionantes. Si te pones imaginativo, le incluyes una piscina. Y quién sabe qué más. Claro. Eso es si es cierto lo que se me ha comentado. Que los terrenos son de mil metros cuadrados. Con mil metros cuadrados, tienes una casa de 500 metros cuadrados. Que es inmensa. Y te sobran otros 500. Para inventar. Vemos que hay calles cerradas también. Y si se ven muy bonitas las propiedades. Lo que podemos ver. Ahora. Vamos caminando. Por una. Por un área peatonal. Asumo yo. Es área peatonal. Puesto que a los lados vemos que no hay aceras. No hay aceras. Solamente se puede caminar por acá. Por el centro. Tiene apariencia de ciclovía. Pero bueno. Al no haber aceras. Obviamente se comparte. Ciclovía. Y tráfico peatonal. Como pueden ver si hay mucho verde. Uno camina bajo la sombra. De los árboles. Cuando hay sol. Obviamente ahorita estamos viendo muy nublado. Estas épocas de Lima es normal. El clima está maravilloso para caminar. Frío. Frío. Pero un frío. Muy sabroso para caminar. Aquí vamos a cruzar a la izquierda. Vamos a ver en esta calle. ¿Qué nos encontramos? Me llama la atención que hay una entrada grande allá. No sé de qué se trata. Aquí vemos algo de comercio. Encontramos Tambo. La franquicia de minimarket. Famosísima aquí en Perú. Hay gimnasio. Vemos barbería. Clínica veterinaria. Más minimarket. Clínicas dentales. Bodegas. Que... Una bodega orgánica. Una bodega a la larga viene siendo un minimarket también. ¿Verdad? Buenas tardes. Hay varias clínicas. Veterinarias. Y aquí llegamos a la entrada. Es una organización. Muy bonita la entrada de la organización. Una tienda de interiores. Interiores. Diseño de interiores. Tienda de ropa. Y se ve muy bonito adentro. No se puede pasar, por supuesto. Propiedad privada. Vemos más minimarket. Y ahí encontramos una pizzería en la parte de arriba. En el centro comercial La Estancia. Vamos a continuar. Vamos a regresar a la avenida Manuel Prado. Y la urbanización que vimos cerrada se llama La Estancia. La estancia aquí en el distrito de La Molina. Desde afuera lo que se podía ver se veía muy bonito. Buenos jardines. Unas áreas verdes muy bonitas. Y se veían con unas rocas también que se veían espectaculares. Se veía muy bien. Esta tienda parece una tienda naturista. A mí me gusta acercarme mucho. La gente siente mucha desconfianza al ver la cámara. Siente mucha desconfianza de la cámara y de la persona que lleva la cámara. Entonces trato de no acercarme mucho. Sobre todo en esta zona que no es una zona turística. Entonces ya es más raro ver a una persona con la cámara. Entonces sí trato de ser lo más prudente posible. Para evitar incomodidades a las personas. La verdad sí se ve que las propiedades tienen un terreno muy grande. Muy grande. Vemos edificios bajos de tres pisos. Pero entiendo que más allá no pueden ir. Más allá de esos tres pisos. Igual vimos en el centro, el centro comercial, la estancia. Un par de pisos nada más. No hay edificios altos en la zona. Aquí los altos son los árboles. Vemos ese muy bonito. Para Navidad está bárbaro para adornarlo. Muy bonita esta casa. El árbol lo acompaña muy bien. Repito, para Navidad. Espectacular. Aquí vemos esta propiedad. Se ve la cerca. Verde. Inmensa. Y sí, definitivamente es. La cantidad de metros cuadrados que tienen estos terrenos son enormes. Qué bonito caminar por acá. Esta zona toda verde. Los árboles. Y en este clima. De verdad, al que le gusta caminar. Le comento que es fenomenal. Al que le gusta correr, le comento que también es fenomenal. Al que le gusta ir en bicicleta, sí les comento que está bien irregular. Este asfalto. Entonces creo que sale más productivo ir por la calle. Por la vía de los automóviles. Porque aquí, incluso, no solo está irregular. Hay huecos. Directamente hay huecos. Entonces sí, se puede complicar el asunto. Para caminar, sí está genial. Vemos que hay terrenos que no están habitados. Seguramente están siendo ofrecidos. Muy agradable la caminata. Por la calle o avenida. Manuel Prado. Tiene algo que ver Manuel Prado con Javier Prado. A ver quién me responde. Quién me puede ilustrar con la historia de Manuel y Javier Prado. Tienen parentesco. O simplemente es casualidad. Muy bonito y cuidado a todo el área verde. Buenas tardes. Muy bonita y cuidado también las áreas verdes de las propiedades. Impresionante los árboles. Digo impresionante porque eso es adentro de una propiedad de una casa. Entonces, el mantenimiento de un jardín así, lleva lo suyo. Obviamente, está de más decirlo, esta zona, esta parte de Lima, es de una población de un poder adquisitivo significativo. Estas propiedades tienen un valor muy alto. Alto en serio. Pero de verdad se respira una tranquilidad fenomenal. La Molina, les voy a confesar algo. Yo a la Molina vengo poco porque me parece que está extremadamente lejos del movimiento de la ciudad. Por supuesto, quien busca tranquilidad está muy bien. A mí me parece que está muy lejos. Es mi opinión. Me parece que está muy lejos. Yo tengo vehículos. No es problema para mí ir de aquí a cualquier parte de la ciudad. Pero sí, me sigue pareciendo que está muy lejos. Y en una ciudad con el tráfico como el que tiene Lima, llegar de aquí, por ejemplo, a San Isidro, es una hora. No menos de 45 minutos. Aquí una fuente que no tiene agua. Una lástima. Estos son espacios que a mí me gustan muchísimo. Pero cuando están funcionando, por supuesto. Vemos aquí que va ciclovía. Lo que me hace pensar entonces es que lo que vengo caminando sí es una ciclovía. Vamos a cruzar un momentico para ver qué nos encontramos. Aquí llegamos. Yo vengo caminando, mirando para todos lados. Y no me doy cuenta que estoy atravesando una calle con bastante tráfico. Y aquí estamos llegando. No me he dado cuenta todavía a qué calle he llegado. Y estoy buscando la señalización para ver en qué calle estoy. Vamos a ver este aviso, a ver si nos dice dónde estamos. De seguro alguien que esté viendo el video ya me está pegando un grito diciendo, me estás en tal lugar. Y ese aviso es de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Nada tiene que ver con el lugar en el que nos encontramos ahorita. Haciendo uso de la tecnología, entiéndase el celular y Google Maps. Veo que estoy en la avenida Raúl Ferrero. En la avenida Raúl Ferrero. Yo voy a cruzarme al centro de la avenida. A lo que es la ciclovía. Oh no, vamos a ir caminando por la acera. Lo que es la parte peatonal. Y vamos a dejar la ciclovía para los ciclistas. Vamos a echarle un pequeño vistazo a la avenida Raúl Ferrero. Donde seguimos viendo casas grandes. No tan grandes como la que estábamos viendo anteriormente. Pero sí de grandes. Y por supuesto esto es una avenida, como se puede ver, de mucho más tráfico. Y aquí tanto tráfico que se forman unas pequeñas colas. Y se ven. Se ven casas también de buen tamaño. Muy bonitas. La melodía, como vemos, no es la misma de la calle que caminábamos anteriormente. Pero como comentaba. A mí la Molina me parece muy lejos. Muy lejos quizás. De lo que yo he manejado en mi tiempo en la ciudad. En mi tiempo en Lima. Y aquí. En la avenida Raúl Ferrero. Yo me voy a despedir. Les voy a agradecer, como siempre, de su compañía. Vamos a seguir disfrutando. De distintos lugares. De la ciudad de Lima. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.